Judith Félix afirma que el decreto de Trump sobre los seguros médicos iba en contra del espíritu de las leyes migratorias de Estados Unidos de unir familias y que era contraproducente ya que los solicitantes demostraban con sus impuestos que las personas pedidas por sus familiares no iban a representar una carga para el gobierno norteamericano. Esto no es definitivo porque imaginamos que los abogados del Departamento de Justicia van a apelar a esta decisión y la Suprema Corte de Justicia es que tendrá pues ya la orden definitiva. Sin embargo, ningún residente necesita seguro médico para entrar a los Estados Unidos, ni los nuevos residentes ni los que ya eran residentes antes de la publicación de esta sentencia. Asimismo, la experta en migración afirmó que los dominicanos que se encuentran en Estados Unidos varados con visa de paseo pueden volver en vuelos ferries a sabiendas de que tienen que someterse a una cuarentena de 7 a 15 días. De igual manera, habrá flexibilidad para los residentes que estén en República Dominicana. Los residentes que se encuentran aquí en República Dominicana, residentes ya sean de Canadá, de Estados Unidos o de cualquier otra parte de Europa, pues también es bueno que sepan que no habrá problema, que se pueden quedar aquí seis meses hasta un año y no tienen la obligatoriedad de entrar a sus países donde residen, ya que hay flexibilidad por la pandemia. Sabemos todos que es una causa de fuerza mayor. Agregó que no hay fecha fija para que reabra el consulado de Estados Unidos y que no están haciendo citas ni procesando casos, solo recibiendo correos electrónicos. Gracias por ver el video.